¡Verdad, justicia, preparación! ¡No olvido ni perdón! ¡Verdad, justicia, preparación! ¡No olvido ni perdón! ¡Verdad, justicia, preparación! Quiero contaros que este acto se ha hermanado con el que se va a llevar a cabo esta tarde en Burjasó, en el marco del aniversario del asesinato en estas fechas de otro joven, Guillem Agulló, hace 20 años a manos de un grupo fascista. Hemos acordado hacer unas cartas cruzadas en ambos actos. La de Yolanda se le da también esta tarde en la manifestación. Las tenéis en la mesa y quiero destacaros unos párrafos. A Guillem también lo mataron joven, con tan solo 18 años, de una apuñalada en el corazón. El único condenado por este crimen pasó solo cuatro años en prisión, a pesar de haber sido condenado a 16. Durante el juicio la policía cargó salvajemente contra nosotros, familiares y amigos de la víctima, mientras en la sala se despolitizaba el crimen y se presentaba como una simple pelea ante jóvenes. Su asesino fue detenido de nuevo por pertenecer a una banda neonazi, que se dedicaba a la venta de armas y que organizaba cacerías de rojos e inmigrantes, pero no volvió a la cárcel. Más aún, en 2007 se presentó a las elecciones en las listas del partido neonazi Alianza Nacional. A lo largo de estos años los fascistas no han querido olvidar lo que consideran una victoria y nos la han repetido hasta la saciedad en forma de llamadas telefónicas a su familia y pintadas a las puertas de su domicilio, en cánticos en sus manifestaciones y hasta en pancartas en campos de fútbol. Nos recuerdan que cualquier día puede haber otro Guillem, porque el precio a pagar no es nada caro. Sirvan estas palabras como muestra de solidaridad, respeto y aprecio para todas y todos los que habéis sufrido la violencia fascista, la vergonzosa impunidad y la despreciable indolencia institucional. Vaya también toda nuestra solidaridad, respeto y aprecio para ellos. Bueno, quiero presentaros por último a la familia de Yolanda, a sus hermanos, a Maya y a Sier, a su compañero Alejandro. Nada, nada hubiera sido posible sin el papel esencial que ya desde el primer momento, conmocionados y destrozados, asumieron Lidia y Eugenio, sus padres. Siempre, siempre estuvieron al frente, a nuestro lado, incondicionalmente, exigiendo inspiración y castigo, con un inmenso dolor, pero con la claridad de estar haciendo lo que debían. Su actitud entonces y la de Amaya y a Sier ahora, siempre ha sido ejemplar e impecable, los primeros impulsores de esta lucha, toda nuestra admiración y solidaridad. Gracias. Estar en un sitio como Sol, una plaza tan emblemática, que estamos seguros que aquí será el comienzo de una nueva sociedad, espero, seguro, con nuevas esperanzas. Y para nosotros es un honor terrible estar aquí, de verdad, y gracias por esos aplausos. Yo tenía seis años cuando mataron a Yolanda, ahora la vida me da, aunque de esta manera es la otra cara de la moneda, me da la oportunidad de estar aquí ahora, con Amaya, Alejandro, que está aquí a mi derecha, que fue compañero de Yolanda, me da la oportunidad ahora de seguir la estela de nuestros padres. Pero gracias a los antiguos compañeros de Yolanda, compañeras, gracias a nuestro querido abogado Benítez de Lugo, al que le debemos todo, gracias al valor de esos periodistas, que sin los cuales la historia que estaríamos ahora contando sería muy diferente, por lo cual eso significa que si se quiere se puede conseguir algo, claro que se puede, si no la historia que estaríamos contando ahora sería muy diferente. Gracias al apoyo de la sociedad, de verdad lo sentimos, porque con la que está cayendo ahora el hecho de que os sentáis tan sensibles ante esto, lógicamente es algo que afecta a cualquier ciudadano demócrata, pero con la que está cayendo, pues lo agradecemos de parte de la familia. Diez años después del asesinato de Yolanda, después de todas las vicisitudes que fueron aconteciendo, la lucha que hubo que llevar adelante contra los tentáculos del fascismo y la impunidad, diez años después se consiguió la extradición de Emilio Egin, el que estaba haciendo las mismas labores que está haciendo aquí en España actualmente, lo estaba haciendo para el gobierno de la dictadura de Paraguay, como ha dicho antes Laura. En el año 90 se consiguió la extradición gracias a que de nuevo un periodista reveló dónde se encontraba este asesino antidemócrata, enemigo de las libertades, y a pesar de que dos años antes estaban dados de alta toda la familia en la Embajada Española en Paraguay. Después de su extradición en el año 90, Lidia, nuestra madre, dijo espero que el asesino de mi hija vuelva al lugar del que nunca debió salir y se acaben todos los permisos para él. Eso no ocurrió. En cierto, en cierta manera nosotros vimos por cerrado un capítulo bastante largo y doloroso y recientemente hemos conocido que eso no fue así y que la justicia no acabó llegando a su fin, como la de Yolanda y como la de tantas otras víctimas del terrorismo y del fascismo. ¡Gracias!